En esta presentación, echaremos un vistazo a un ejemplo del valor presente de los flujos de efectivo para una inversión de capital. Aquí está nuestro conjunto de datos. Vamos a tener una tasa del 12% que tenemos nuestros años de 0 a 5 años. Vamos a decir que nuestro flujo de caja va a empezar con un flujo de caja negativo, como si tuviéramos una inversión. Por lo tanto, esta sería la inversión inicial, siendo el flujo de caja negativo. Y luego tenemos las partes positivas de los flujos de caja, años 123 y 440, 1000, que van a ser el retorno de la inversión, o los flujos de caja positivos de la inversión. Y luego el año 570, 1000. Los 70.000 incluyendo 40.000 para la devolución, así como un valor de salvamento para ello, vamos a decir que estamos vendiendo el equipo al final. Por la diferencia de que siendo los 30.000 cuando consideramos un conjunto de datos como este, la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a presentar el valor de esto? Lo que nos gustaría hacer es tomar toda esta información y llevarla de vuelta al día actual, a la moneda del periodo de tiempo actual. Así que podemos medir toda esta información, todas estas diferentes cantidades en dólares en términos de la misma medición, en términos de periodo de tiempo a partir de hoy, el periodo de tiempo presente, el periodo de tiempo cero. Ahora, hay un par de formas en que podemos hacer esto dentro de los cálculos del tipo de valor presente. 1. Podríamos presentar valor cada año. Puedo mirar cada año y decir, oye, mira, estos años son diferentes. Los flujos de cajas son diferentes. En cualquier momento que ese sea el caso, simplemente tomaré los flujos de efectivo de cada año, usaré el valor presente de uno en lugar del valor presente de una anualidad para cada año, y eso, y luego lo sumo para obtener el valor presente. Ese va a ser un enfoque, en realidad un enfoque muy efectivo, si tenemos algo como Excel, también nos da más detalles que otro tipo de enfoque u otros tipos de enfoques. Sin embargo, si estamos haciendo esto a mano, entonces, por supuesto, calcular el valor presente de cada año puede ser un poco engorroso. Si lo hacemos en Excel, no es nada difícil. Podemos hacerlo bastante rápido, y podría ser la mejor manera de hacerlo, porque nos da más información. Lo que también podemos hacer es decir, bien, ¿puedo dividir esto en un tipo de cálculo más corto en algún formato? Así que podríamos buscar un tipo de calculadora de anualidades en este conjunto de datos, por ejemplo, podemos ver que estos elementos son una anualidad. Así que tenemos 123 y 4, van a tener el formato de una anualidad, tenemos los mismos pagos en los mismos periodos de tiempo. Incluso podríamos extenderlo al quinto año y decir que hay 40.000 que es un pago de anualidad, y luego los 30.000 van a ser por encima de eso que podemos calcular como una suma única. Esa es una forma en que podemos abordar estos datos. Podríamos decir, ¿cómo podemos minimizar los cálculos que necesitamos? Bueno, podemos tomar el primer año o el año cero como un conjunto de datos diferente. Es lo que es porque es a partir de este momento en el tiempo. Son los 150.000 que podríamos tomar del 1 al 4 y pensar en ellos como una anualidad, calculándolos con un formato de tipo anualidad. Y luego podríamos tomar el año 5, y podemos calcular como el valor presente de 1. Esa es una forma en que podemos romper esto. Si echamos un vistazo a eso, podemos decir, está bien, con el año cero, y es lo que es. Son los 150.000 los que van a ser el desembolso inicial. Es lo que es porque es a partir de este momento en el tiempo. No necesitamos presentarlo en valor. Está en el valor actual. Entonces podríamos echar un vistazo. Echa un vistazo al quinto año. El quinto año es el otro año en el que vamos a tener que desglosar por separado y presentar el valor del quinto año. Valor presente año 5 hasta el periodo de tiempo actual. No vamos a pasar por los cálculos del valor presente aquí. Vamos a repasar el enfoque con esta presentación. Recuerda, podríamos calcularlo de tres maneras diferentes. Estamos usando el valor presente de 1. Podríamos hacerlo con una fórmula. Podríamos hacerlo con el uso de tablas, o podemos hacerlo en Excel. Si tuviéramos que usar Excel, esa sería la forma más fácil de hacerlo, la forma más eficiente de hacerlo. Tendremos un problema de ejemplo de Excel para ir y mostrar esos cálculos también. Pero podrías probar cualquiera de esas formas. Si así lo desean, calculamos el valor presente para el año 5, llevándolo de vuelta al año 0, lo que nos da 39.720. Entonces podemos pensar en estos elementos, del 1 al 4, como anualidades. Así que podemos calcularlo como una renta vitalicia. De nuevo, hay tres maneras de hacerlo. Podemos usar la fórmula de la anualidad. Podemos utilizar las tablas de anualidades, las tablas de anualidades de valor presente. O podemos usar Excel y hacer solo un cálculo para estos períodos de tiempo. Por lo tanto, en los períodos de tiempo del 1 al 4, podemos tener un cálculo que los llevará, todos de vuelta al valor presente, porque tienen una anualidad. Y luego, si tuviéramos que resumir eso, entonces vamos a decir que el valor presente es 11.00214. El flujo de caja es de 80.000, en otras palabras, si solo tomáramos el flujo de caja de 80.000, si lo descontáramos al 12%, vamos a decir que el valor presente va a ser de 11.214. Esta es una forma de gestionar los vatos. Ves los vatos. Quieres poder visualizarlos. ¿Cómo desea administrar los vatos? Cuando ves los vatos y a otra persona que te da esa información, quieres poder mirarlos y decir, está bien, veo lo que hicieron. Veo cómo organizaron su mesa. Y a partir de ahí, este tipo de cálculo va a ser el que tenga la menor cantidad de cálculos. Por lo tanto, llega a la línea de fondo, 11.214, de la manera más rápida, pero también proporciona la menor cantidad de detalles. Y si está usando Excel, es bastante fácil agregar un poco más de detalle, lo que la mayoría de las personas normalmente preferiría. Si estás presentando datos a alguien que solo quiere el resultado final, y quiere ver la menor cantidad de números posible, entonces este podría ser un buen enfoque. Si estás hablando con alguien que quiere un poco más de detalle, posiblemente vea el flujo de caja y el valor presente por año, entonces es posible que queramos adoptar un enfoque diferente. Esta es otra forma en que podríamos formatear estos mismos vatos. Verás que tenemos los años arriba, es decir, los años 0, 1, 2, 3, 4, y 5, y luego el total. Y lo que vamos a hacer ahora es no preocuparnos por el hecho de que haya una renta vitalicia. Podríamos decir, sí, hay una anualidad allí, pero prefiero simplemente presentar el valor cada año, porque eso nos dará una mejor visión de lo que está sucediendo. Entonces, en otras palabras, la anualidad es excelente para compactar la información. Y si está hablando de una situación de anualidad, es posible que desee realizar ese cálculo para mayor facilidad, para mayor rapidez. Sin embargo, si se trata de un proyecto de capital, es posible que desee dar más detalles sobre el mismo, para que puedan tener más detalles para el proceso de toma de decisiones que generalmente implica tener los pagos desglosados. Y de esta manera, en este formato, se puede tener un tipo de pagos muy complejos que se desglosarán siempre que se puedan agrupar en el año adecuado, y luego básicamente podemos presentar el valor de cada año con bastante facilidad con el uso de Excel. Entonces, en este caso, todo lo que haríamos es decir, está bien, aquí están los flujos de efectivo. Los estoy desglosando, aquí están nuestros flujos de efectivo. 150, 4040, 4040 y luego 70 en el quinto año. Y luego simplemente presentaríamos el valor cada año. Así que cada año vamos a presentar valor. El año 0 va a ser 150, y luego vamos a ejecutar el valor presente de un cálculo. No necesitamos un cálculo aquí, porque es lo que es. Del 1 al 5 años, vamos a usar el valor presente de 1 de nuevo. Podría usar una fórmula para hacer eso. Podríamos usar tablas para hacer eso. Podríamos usar Excel. Lo que preferiría hacer si tuviéramos Excel. Este será un cálculo bastante fácil que podemos hacer. Podemos completarlo automáticamente usando el mismo formato para copiar la fórmula de una manera similar a como podemos copiar sobre una función SAM también. Entonces, para hacer eso, podemos obtener estos números. Luego volveremos a presentar el valor cada año. Así que no estamos usando una anualidad. En este caso, solo vamos a presentar el valor cada año, y luego lo sumamos. Obtenemos nuestros mismos 11002, 14. Por lo tanto, es posible que vea los vatos que se formatearán de esta manera. Esta podría ser una buena manera de presentar los vatos, ya que te da un poco más de detalle. Te da el flujo de caja por año. Ahora bien, es posible que queramos aún más detalles que eso. Podríamos desglosar esto de una manera más detallada. Podríamos decir, bien, vamos a tener los años del 0 al 5 y el total. Y luego también vamos a desglosar el tipo de información en el lado izquierdo. Así que vamos a decir, oye, esta es la inversión. Ocurrió en el año 0. Voy a desglosar eso por separado. Esa es la inversión en el año 0. Esta es la inversión total. Es un número negativo. Aquí está el dinero recibido en inversión. Así que estas van a ser las entradas de efectivo que obtuvimos, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, 40.000, y voy a incluir las 40.000 en el quinto año, porque de estos 7040 fueron, fueron los mismos 40 que los años anteriores. 30 de ellos es valor de salvamento. Entonces, podemos desglosar el valor de salvamento y decir que sucedió en el quinto año, y luego podemos tener nuestros totales, siendo esta columna total básicamente la misma que teníamos aquí. Es lo mismo. Acabamos de obtener la columna total. Sin embargo, este formato desglosa el dinero de inversión recibido antes de llegar a ese total, lo que nos proporciona un poco más de detalle. Así que, de nuevo, si queremos presentar esto a alguien, podemos proporcionar un poco más de detalle. Si lo desglosamos en este formato, entonces presentaremos el valor de la misma manera que lo hicimos antes. Vamos a decir que el valor presente de 150 es solo el 150 porque está en el año 0, el valor presente del 1 al 5. Luego vamos a usar el valor presente de 1, donde podemos usar la fórmula, podemos usar las tablas, podemos usar Excel. Preferiría usar Excel para resumir eso. Luego obtenemos del 11 al 14. Esta es una buena manera de verlo, porque de nuevo, esta es la inversión inicial que obtenemos. Podemos ver los flujos de efectivo que no están valorados presentes, los flujos de efectivo totales. Y luego podemos ver los cálculos del valor presente, y podemos verlos, por supuesto, por año. Otra forma en que podríamos organizar estos datos, es en un escenario de tipo más vertical, y esto es lo que tendería a preferir. Yo tendería a poner los datos en este tipo de formato. Entonces, en un formato más vertical, diríamos, entonces vamos a tener los años corriendo hacia abajo en la columna, y luego vamos a tener los flujos de efectivo justo al lado. Así que este va a ser un tipo de formato compacto, más resumido, básicamente recogiendo los datos, el mismo formato que se muestra en nuestro conjunto de datos, de los años 1 a 5, y luego los flujos de efectivo de los años 1 a 5. Luego podemos calcular el valor presente a la derecha en un formato de columna. Así que vamos a decir, aquí está el valor presente del año 0, una vez más, los 150.000, y luego presentaremos el valor cada año. Así que vamos a presentar el valor cada año usando uno de nuestros métodos, ya sea usando las fórmulas o las tablas, o usamos Excel, preferiríamos usar Excel, y luego podemos sumarlos de esta manera. Así que esto nos da, de nuevo, un poco más de detalle. No vamos a desglosar las categorías, como veremos la próxima vez, de una manera más vertical, pero nos va a dar los flujos de caja por año, y el valor presente de esos flujos de caja por año, y de nuevo podríamos copiar la fórmula del valor presente usando una función de autocompletar, copiando la fórmula, lo que puede hacer esta tabla. Para crear esta tabla es bastante fácil. Podríamos hacer esto con bastante rapidez, una vez que seamos capaces de visualizar cómo debería verse la mesa. Y por último, podemos agregar algunos detalles más con este tipo de formato vertical donde los años están en las columnas. Esto se vuelve un poco más complicado porque los encabezados, vamos a tener que agregar más detalles en los encabezados, por lo que vamos a necesitar más espacio, o vamos a necesitar acortar los encabezados. Pero tiendo a preferir este tipo de formato vertical, en lugar de enumerar en horizontal o en las columnas o en las filas. En otras palabras, aquí está la misma tabla en términos de las filas donde desglosamos el detalle, tenemos un poco más de espacio para ingresar todos los datos, ingresar todo el texto aquí, a diferencia de nosotros. Si les damos la vuelta y ponemos el texto en la parte superior y los números a la izquierda, entonces tenemos que encajar el texto en un espacio más pequeño, lo que puede llevar un poco más de tiempo, pero creo que es una forma más fácil de verlo en un formato más vertical. Así que en eso vamos a trabajar. Ahora, el mismo tipo de gráfico, el mismo tipo de detalle, pero ahora simplemente invirtiendo los ejes X, ella sí que tendremos los años 1234, y 5. Vamos a empezar por la inversión inicial. Por lo tanto, la inversión inicial en la parte superior es en el año 0, y luego está el año 0 total. Luego vamos a decir el efectivo recibido en inversión durante años. Del 1 al 5, como vimos cuando lo vimos en el ROS, van a ser los 200.000, y luego vamos a tener el rescate. Porque recuerde que estos 70.000 incluyen el valor de salvamento, por lo que 40 más los 30 de salvamento. Así que ahí está el salvamento total. Y si sumamos esto, entonces vamos a sumarlos de esta manera. 150. 4040. 4040. Y ahí están los 70. Terminamos con nuestros flujos de caja. Ahora estamos en el mismo punto en el que estábamos cuando vimos la presentación anterior, o la diapositiva anterior, donde básicamente teníamos los flujos de efectivo. Tenemos un poco más de detalle. Podemos ver los flujos de efectivo para las diferentes categorías de inversiones, la recepción de efectivo y el salvamento, luego practicaremos o luego calcularemos el valor presente, el valor presente por año y el año 0, es lo que es el 150, y luego usaremos los cálculos para los años 1 al 5. Podemos hacerlos de tres maneras diferentes. Podemos usar las fórmulas. Podemos usar las tablas. Podemos usar Excel. Preferiría usar Excel y llegar a eso, 11, 214. Esta es típicamente la forma en que generalmente lo haría. Creo que esta es la forma más fácil de verlo, aunque puede ser un poco difícil ver las agrupaciones de los encabezados en la parte superior, a diferencia de, si los pones en horizontal, donde puede ser un poco más fácil encajar eso. Sin embargo, ten en cuenta que es posible que veas todos estos diferentes tipos de formatos, todos estos diferentes tipos de tablas dentro de una presentación. Y cuando ves diferentes tipos de tablas, comienzas a pensar que hay un conjunto de datos completamente diferente, o que esto es una cosa diferente, un animal completamente diferente. No lo es. Estas son solo diferentes formas de agrupar la misma información. Una vez que seas capaz de visualizar cómo esta información se puede agrupar de diferentes maneras, es mucho menos confuso tratar y trabajar con ella. Yo.